¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí viendo otro video. Y bueno, un anuncio, o más bien, no es un anuncio, es como un agradecimiento a todos ustedes porque ya somos más de 18 mil romanos. Así es que muchas gracias a todos ustedes que se han estado suscribiendo a este canal, que han estado compartiendo los videos, que le han estado dando like y todas esas cosas tan magníficas que ustedes hacen. Y bueno, pasando a la canción del día de hoy, la canción se llama En la Basura. Es del grupo Signo, me la han estado pidiendo varios de ustedes. La canción está tocada en un acorde de sol, para la raza que siempre me pide canciones en un acorde de sol, está súper sencilla porque se repite varias veces lo mismo. No van a batallar nada, es perfecta para la rosilla que va empezando. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial. Muy bien, vas a utilizar el registro de clarinete y vas a hacer lo siguiente. Está súper sencilla esta canción porque solamente se repite el mismo círculo. Entonces vas a hacer aquí en sol. Hacer Otra vez. Lo voy a hacer sin ninguna puñatura y con dos dedos para que veas como van las pisadas. Y luego ya lo hacemos bien. Ese sería el número uno. Y se vuelve a repetir. Y luego vas a hacer este, perdón. Que es exactamente lo mismo, nada más que ahora lo vamos a marcar más veces. Y eso es toda la canción. Bueno, más bien eso es el intro y la parte del medio. Y luego vuelves a hacer. Perdón. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo se acomodan los dedos. Entonces vas a hacer con el dedo uno. Y luego con el dedo dos y tres vas a hacer acá. Y con el dedo dos y tres aquí. Y con el dedo uno aquí. Y luego lo vuelves a repetir. Y luego lo vuelves a repetir. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias amigo o amiga por haber visto este video. Y espero que más mujeres vean estos videos. Porque les voy a dar un dato. El ochenta y tantos por ciento son hombres. Y el resto son mujeres. Así es que, por favor amigas. Tienen que ver más videos de Roma 3S. Pero bueno, muchas gracias por estar viendo los videos. Por suscribirse al canal. Ahí abajillo hay una mano donde está apuntando. Y dice suscribirse o subscribe. Esto es para que YouTube les avise cuando esté subiendo nuevos videos. Y no se pierdan ninguno en los que vamos a subir. También los quiero invitar a mi curso de acudión. Que ya quedan muy, muy, muy pocos lugares. En la descripción va a estar la información de ese curso. Así es que mándenme un correo. Si les interesa, es para principiantes. Va a estar muy bueno. Se los recomiendo. Tienes que ir. Y bueno, aquí a los lados. En cualquiera de estos dos lados, no sé. Les voy a dejar otros videos. Por si los quieres ver. Por si tienes más tiempo libre. Aprovecha que Semana Santa. Y aprendite varios videos. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Bye, mis romanos. Cuídense.